Las etiquetas nunca han sido para nosotros. Estoy de acuerdo. ¿Qué les parece si jugamos el juego de las llaves? ¿Qué es un juego de las llaves? Ahí me destruyó la vida, ¿eh? Fiestas, bailes, diversión. Esto es el Edén. Un lugar solo para adultos. Que sepan divertirse como nosotros. A mí sí me gustó la experiencia. La pregunta es, ¿lo volveríamos a hacer? Te has convertido en una horrible persona desde que tenemos el Edén. Llevamos semanas sin follar, solo piensas en el trabajo. Nuestro matrimonio se está yendo a la mierda. Tu papá va a entender. No, Rubén, no estoy segura. ¿Cómo se va a entender? Desde que nos casamos, nosotros hemos sido fieles. Esto es así como territorio desconocido. Ah, pues esas son las mías. No, Rubén, no estoy segura. 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 No, Rubén, no estoy segura.